Estamos impulsando las habilidades digitales desde las aulas de clase. En el Ministerio TIC, en alianza con el British Council y el Ministerio de Educación, abrimos una nueva convocatoria de programación para niños y niñas para formar a 8500 docentes en pensamiento lógico, computacional y creativo. Colombia nos inspira. Sus jóvenes y educadores, su ambición y la visión que tienen para su futuro, para hacer que el aprendizaje sea atractivo, agradable y valioso para los jóvenes. El curso de Coding for Kids es excelente. Es una programación muy sencilla porque es una programación en bloques. Los niños se la van a gozar, la van a disfrutar. Y la programación no es solamente para ingenieros, la programación es para todas las personas. Nos enorgullece poder favorecer el acceso a herramientas y metodologías novedosas que promuevan más y mejores aprendizajes en los estudiantes colombianos. Los invito a que a partir de hoy hasta el 13 de abril se inscriban en nuestra página web y nos ayuden a multiplicar esta convocatoria con los colegios. Van a quedar muy felices, con ganas de seguir escudriñando y aprendiendo. ¿Para qué? Para ustedes mismos. ¿Y para quién más? Pues para nuestros niños en el colegio. Ánimo, queridos compañeros profesores, manos a la obra.